Esta noche iniciando con la Copa Navideña Oscar Marino Vadillo Medina, invitando a toda la comunidad para que participe y nos apoyen con su presencia para que tengan un rato de recreación con sus familias, con sus amigos, con sus familiares y así estos eventos se puedan llevar a cabo. En el día de hoy damos el inicio a esta Copa Navideña Oscar Marino Vadillo con los equipos de Fútbol Sala, los equipos del Hospital Local de Obando y el equipo de Agrocampo. Previo a este partido, Fashion Sport y el Colegio San José, o sea que hoy contaremos con dos partidos de Fútbol Sala para que toda nuestra comunidad la disfrute. Vemos como tenemos presencia la comunidad, esto hacía falta y nuestro alcalde municipal está muy pendiente para que esto continúe y la idea es que ustedes como población se beneficien porque estos son espacios recreativos que tenemos que aprovechar. Invito también para que mañana tendremos el partido a las tres de la tarde de fútbol, es el primer partido de fútbol que tenemos de esta Copa Navideña en la cancha General Santander, los esperamos muy cordialmente para que estén todos muy puntuales a las tres de la tarde y podamos llevar estos eventos. Comunidad, quiero decirles que bienvenidos a esta Copa Navideña, que la disfruten y Obando camina hacia el deporte para que todos nuestros obandeños estemos contentos y estemos felices. Muchas gracias. Para invitarlos al sensacional torneo que estamos organizando con miras a la Copa Navideña, a la vez el de fútbol que se empezará el día de mañana y contamos con la participación de ustedes. Anímense a participar en el torneo, está de un muy buen nivel y está llenando las expectativas. El torneo Obando camina, patrocinado por nuestro alcalde Marino Vadillo. Los invito a que hagan deporte, a realizar ejercicio, a hacer actividades físicas para que llenemos una cantidad de inconvenientes que tenemos a nivel del municipio. Los invitamos a hacer deporte continuo y ocupar esta oportunidad que nos da nuestro alcalde en el municipio.